Siempre llega un momento en el que por curiosidad o necesidad acabas necesitando saber cuál es el modelo o el fabricante de los componentes de tu ordenador, ya sea para actualizar sus controladores, ver si es compatible con un determinado software, etc. Uno de los impulsos que puedes tener es el de abrir la computadora o tu portátil para mirarlo tú mismo, pero pues no hace falta complicarse tanto habiendo soluciones más sencillas. Te voy a enseñar a cómo saber cuáles son los componentes físicos de tu ordenador, tanto como el procesador, como tu tarjeta gráfica, memoria RAM, etc. Para acceder a esta información el propio sistema operativo Windows ofrece una herramienta que nos muestra estos datos organizados por pestañas, el cual te mostraré a continuación. Bueno, el proceso es muy sencillo. Primero nos dirigimos a inicio. Aquí en donde vamos a escribir para buscar, escribiremos ejecutar. Y seleccionamos esta opción, esta aplicación de escritorio. Posteriormente nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a tener que escribir aquí de XDAG. Igual se los dejo en más información por si gustan copiar y pegar. Lo ponemos aquí y le damos clic en aceptar. Nos va a abrir aquí una pestaña en la cual nos va a mostrar las especificaciones de nuestro sistema. En este caso pues serían las más básicas. El procesador, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, nuestra BIOS, nuestro modelo del sistema, nombre del equipo, etc. Primero pues contamos con el sistema operativo que es Windows 10 de 64 bits. Porque recordemos que hay 32 y 64 bits. La segunda configuración pues sería el idioma. La siguiente información es el fabricante del sistema. En este caso es una HP. Estoy en una laptop. El modelo del sistema pues tal cual como es HP y todo el modelo de la laptop. La BIOS, el modelo de la BIOS. Nuestro procesador que es muy importante. En este caso es Intel. Podemos ver los GHz con los cuales cuenta este procesador. El modelo, etc. Nuestra memoria RAM que es esta. En este caso pues son 8 GB de RAM. En este caso pues serían 8192 MB. Convirtiéndolos a MB. Y nuestra versión del Directs. Que en este caso es Directs 12. Ahora nos dirigimos a la siguiente pestaña que es pantalla 1. Como es una laptop tengo dos memorias gráficas. Dos tarjetas gráficas, perdón. La primera es la que contiene el procesador que es la de Intel. Es una Intel HD Graphics 630. Podemos ver aquí todas las especificaciones de nuestra tarjeta gráfica. Pues nuestra memoria total aproximada. Que en este caso es una tarjeta gráfica que cuenta con 4 GB aproximadamente. El modo de presentación que pues sería 1080p a 32 bits y 60 Hz. Si yo me dirijo a pantalla 2. Como se pueden dar cuenta. Voy a contar con la segunda tarjeta gráfica. Que es la que yo utilizo pues para renderizar, para jugar, etc. Que en este caso es la NVIDIA GeForce. La GTX 1050. Aquí puedo darme cuenta de mi segunda tarjeta gráfica que es esta. Y me puedo dar también, me puedo fijar aquí en la memoria total que utiliza. En este caso son 8 GB. Vamos a ver acá más abajo. Y bueno, serían todas las especificaciones para esta tarjeta gráfica. También podemos irnos aquí a sonido. Es decir que cuál es el atavoz que utilizamos. En este caso es un Realtek de High Definition. Nos podemos dar cuenta del nombre, la versión, etc. Podemos checar todo aquí. En el caso de sonido 2, pues también tengo un sonido integrado. Que sería el segundo. Pues es una memoria USB. Bueno, mejor dicho, es una USB. La cual pues me despliega un sonido para micrófono y para audio. Es por eso que me detecta un sonido 2. Y si nos dirigimos a entrada. Pues veamos aquí todos los dispositivos de entrada que tenemos. En este caso pues serían mouse, un teclado, un control. Si es que tenemos, etc. Aquí podamos darnos cuenta de todos los componentes que tenemos en nuestra computadora. Y sería de la manera más completa. Obviamente hablando de los componentes básicos. Ya que existen otros. Los cuales pues podré mostrar en otro video. Y bueno, así es como veríamos los componentes de nuestra computadora. Y esto sería todo. Hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!